Ando borracho de gusto porque tengo nuevo amor Pensaste darme picones y pa' mí salió mejor Había pensado olvidarte desde el día en que te quisiera Porque yo sé que en el mundo tú te vacías con cualquiera Y sígale tú con tus gustos, con tu locas vaciladas Tú es, te metrás o cuatro, a mí no me importa nada Piensas que porque me dejas vas a hacerme padecer Si las cargaste en cabeza y no se me eché a beber Ando borracho de gusto porque tengo nuevo amor Pensaste estarme picones y pa' mí salió mejor Sígale tú con tus gustos, con tu locas vaciladas Tú eres, te metrás o cuatro, a mí no me importa nada Música Gracias por ver el video.